El equipo de la Almiguita acaba de perder definitivamente. Ahí la vemos en la portería. Se quedó con la llave en la mano. Perdieron. Perdió el equipo de la Almiguita. A ver, ¿cómo se juega? Con, con. Con. Con, con. Con, primera, segunda, tercera. Con. ¿Vamos a pichar? Pichare. Pichare el italiano. ¿Qué digas? Corten que vamos a jugar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bola, bola, bola. Oye, 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 no, 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 no. Bolita, bolita. Bolita. Ahí está José dice que jugando. Dice que jugando. Él dice que le es, jugador. Ahí está, haciendo gusto. Corro, corro, corro. Amiguita de Totona. Mira. Vino, vino, vino. ¡Va, viva, viva! ¡Eso, esto! Tírales, tírales. Olví, tírales. Mira, él tiene una guasa. Tírales, tírales. Todas las mismas, déjame el palco. Oye, se acabó la situación. Así ya. La segunda, voy a dejar. La segunda. Ok, de quién existe cámara. Está descargada. Dios te puede. Ya lo sabes, no. Dato de primera o de tercera. ¡No! ¡No, no, no, no! Ahora él. Tercera, tercera, Jó. Ah, el niste. Lleva un out. Papi. ¡Oye! Oye, Mili. Va a ver tercero. ¿Hay tercero o no? Aquella es la segunda. La segunda. Mira, la tercera es esa. Por eso yo estaba corriendo a River. Dice José que él juega. Míralo ahí. Cualquiera que lo ve dice que es un profesional. Yo lo conozco. Ni siquiera. Ni agarrar la pelota así. Míralo. Obsérvenlo. Que quede para la victoria. Todo eso es filmación. Él no ha jugado ni nada. Miren esto. Aquí está el equipo de la hormiguita. Que acaba de perder. Ganamos, mijo. Ah, ganamos. Ven, ya, ven, ya. Esto es el mismo equipo. Ya no estoy ni con los indios y con los cabos. Eres tremendo malo, ¿eh? Tremendo malo. Para malo no sirve porque te pasa. Ganamos, miren. Por favor, te voy a grabar. Esto es el equipo de la hormiguita. Menos más que lo va a poner en YouTube. Yo quiero ahora. Yo quiero que lo ponemos en YouTube. Esto va para YouTube. No, en YouTube no, en tu página. No, en YouTube. No, en YouTube. Vamos para YouTube. Así que ponga, tengase bonito ahí. Vamos para YouTube. Ya, vamos. Oye, nos faltó un cartelito, óyeme. Oye, yo estaba haciendo una de ellas que tendríamos que conseguirnos afuera. La ha visto para comprar así, en el de pano. ¿Qué? Porque si no, no vale nada. Para describir, óyeme. Oye, una servilleta. ¿Qué es un lápiz? Yo traigo una pluma. Vamos a escribir dos ojitos. Dos ojitos y óyeme. ¿Para qué? Y el que tenga mojo, lo pintamos un poquito amarillo. Ay, de negras. ¿Qué? ¿Qué dijo? Yo porque hay muchas bolsas. No. Pero allá hay que la reconociera porque traía la vuelta de Costco. A ver, bolsa. ¿Cómo sale menos tú? A ver, di algo, el narrador. Aquí lo he firmado. Ve, a ver si está saliendo. A ver, que no quiero girar por la barra. Sí, está grabando. Ok, aquí está mal. Acaba de perder mi equipo. ¿Qué día? De ganar mi equipo. De ganar, ganamos. Dos carreras a uno. Y gracias a mí. A él. Que tuve que correr y he sudado cantidad. Gracias a él. A mí. A él. A mí. A él. A él. A él. Gracias.